¿Me está permitiendo el norte de fe para un victorio de Dios? El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene El martillo del jardinero en el suelo se quedó Y la esposa de la casa, sus quehaceres ya dejó Lomas blancas están hechas para los que salvos son Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene Que el rey ya viene, que el rey ya viene ¡Gracias por ver el video!